Hola, bienvenidos al canal. Imagínate que un familiar tuyo está sufriendo un ictus cerebral. En el momento que tú lo estás viendo, tu familiar lo único que notas es que no puede emitir lenguaje. Y por lo tanto, bueno, dentro de lo que sabes, pues no le está costando respirar, no está pudiendo, puede más o menos mover el brazo, puede mover la pierna, pero está teniendo problemas para lo que hemos comentado. Horas más tarde, lo que te informan los médicos es que está ingresado muy grave en la UCI. Y tú te preguntas, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que me voy a esperar cuando encuentre mi familiar en la UCI? Bien, un poco estos son los temas que nosotros vamos a intentar desarrollar a lo largo de este pequeño vídeo, que es un pequeño vídeo introductorio de las complicaciones que pueden tener los pacientes con un ictus o con un infarto hemisférico. Fruto de la progresión de las lesiones por el ictus, especialmente si no se tratan de manera precoz o no son detectadas de manera rápida o aparecen complicaciones, un paciente con un ictus que normalmente no necesita este tipo de aparataje puede acabar con la necesidad de todo este tipo de dispositivos. No necesariamente todas las a la vez, pero bueno, aquí podemos ver un dispositivo que es un electroencefalógrafo que nos ayudaría a saber si el paciente está teniendo crisis convulsivas o no, o simplemente crisis epilépticas. Un respirador, porque por lo que sea, o por problemas X, ha necesitado que le ayuden a respirar. Puede estar teniendo monitorización cerebral, puede estar teniendo monitorización de la presión intracranial e incluso para sacar líquido dentro del cerebro. Puede tener la monitorización típica de las UVIs, diferentes sueros por los que le está pasando medicaciones y diferentes aparatos de medición. Aparte, debido a la inmovilidad que todo esto supone, pues tiene para prevenir que se formen trombos tiene diferentes medias y por todo esto además tiene un sistema para la recogida de la diuresis. Es decir, de la orina. Bien, ¿cómo puede ser que alguien que son que tenía problemas para hablar acabe así? Pues eso es un poco lo que vamos a ir explicando a lo largo del vídeo. Bien, al final como hemos explicado en esta serie dedicada a los ictus, los ictus no dejan de ser fenómenos de oclusión, de que no llega la sangre a través de un vaso. Este si estiramos el cerebro y lo ponemos mirando, aquí estaríamos mirando desde abajo, es decir, aquí estarían los ojos, aquí estaría la nuca y digamos que por aquí estaría lo que es, por decirlo así, para que nos entendamos un poco la mandíbula, estamos mirando desde abajo. Estos son como la disposición de los vasos a lo largo del cerebro, no de todos, sino de los más importantes. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que si nosotros tenemos un stop en esta zona, vemos que la mayor parte del cerebro, que básicamente sería toda esta, se encuentra bastante bien. Es decir, la mayor parte del cerebro sigue funcionando adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el stop, en vez de ser en esta zona así, que es así que nosotros llamamos distal, es en una zona más proximal, vamos a empezar a tener más problemas. Porque la afectación de todo este territorio, digamos que ya empezaría a ser como una cosa tal que así. Y desde luego, esto ya genera muchos más problemas. Pero claro, puede haber ictus que directamente afecten a las zonas más profundas, y esto sí que puede generar problemas serios. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque, digamos que todo lo que está en la zona más externa, de alguna manera tiene que ir a pasar hacia aquí. Entonces, cuanto más en el centro están, cuanto más profundo está, porque esto es profundo y esto es profundo y más central, con menos espacio, más cantidad de funciones vitales, digamos por decirlo así, y se pueden estropear, ¿vale? De hecho, en estas zonas es donde se encuentran lo que es parte de lo que serían, lo que se conoce un poco como núcleos vitales, ¿no? Los centros respiratorios, reflejos de nauseosos, reflejos del vómito, capacidad para mantener, pues bueno, una serie de funciones, ¿vale? Entonces, cuanto más nos alejamos de la corteza y más vamos hacia el interior y hacia lo profundo, más graves suelen ser o más deterioro producen las sintomatologías del ictus, ¿vale? Por eso, no todos los ictus son iguales y, desde luego, estos son mucho más graves que estos. No quiere decir que estos no tengan gravedad, sino que estos son mucho más graves. Aparte de la localización de los ictus, también pueden existir, pues, complicaciones, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis que esta zona es así como una especie de cuña, es decir, como una especie de triángulo que es más negra y vemos la transformación que es que en estas zonas, en estas cositas blancas, hay hemorragia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros seguimos, este es el mismo paciente, ¿vale? Vemos que esta zona está infartada y, aparte, tiene una complicación que es la transformación hemorrágica. Vemos que esta zona negra sigue por aquí, pero es que, si nosotros nos fijamos, también aquí se hace evidente que esta zona está mucho más negra, ¿vale? Y, aparte, quiero que en este lado empecemos ya a ver diferencias. Si nosotros nos imaginamos la mitad de un lado, aquí vemos hueco, pero aquí no está ese hueco. ¿Qué quiere decir? Que si aquí no está ese hueco es que algo lo está ocupando y normalmente lo está ocupando porque está más inflamado. Aquí es mucho más evidente, ¿no? Vemos que esto está negro, vemos que aquí no hay los espacios, vemos que estos espacios que hay aquí, aquí no están, es decir, han desaparecido, se han colapsado y que sigue teniendo esto. Si seguimos bajando en el escáner, seguimos viendo lo mismo. La zona de transformación hemorrágica, la zona de infarto y vemos que, bueno, aquí ya empieza a aparecer un poquito, pero desde luego no es como aquí, ¿vale? Y aquí lo mismo, no existe en ningún momento estas zonas oscuritas que se llaman ventrículos. Ahora vamos a fijarnos en un detalle. ¿Vemos esta línea bien? Pues esta línea debería estar completamente recta y como veis está aquí, se ve muy bien, yo creo que está curvada, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que ha habido una complicación, está existiendo una complicación, está habiendo hiperpresión dentro del cerebro y eso está comprimiendo estructuras dentro del cerebro, ¿vale? Entonces, vamos a recordar el caso. Esto es un supuesto. Vamos a imaginarnos que el familiar estaba teniendo problemas de ictus. Entonces, nosotros hay partes que no sabemos y podemos pensar que a lo largo del traslado hacia el hospital el paciente, pues el familiar ha ido deteriorando y se ha hecho, pues no se ha podido hacer todo lo rápido que se quería, ha habido problemas, ha habido complicaciones e incluso la medicación que se le ha puesto, pues ha hecho que se tenga una transformación hemorrágica. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es, pues, descartarla y tratarla cuanto antes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Este es un caso parecido, pero quiero que lo veáis bien. En este caso es en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Aunque lo veamos en el lado derecho, este es el hemisferio izquierdo, y vemos que todo esto es un infarto, se ve claramente que está más oscuro, y lo que vemos es que está desplazando. ¿Y por qué sabemos que está desplazando? Porque si nosotros trazamos una línea recta, vemos que esto, que debería estar centrado y en el medio, está desplazado. Y vemos que estas zonas se encuentran totalmente colapsadas y aquí no aparecen. Esto al final lo que traduce es que esa inflamación, porque esto está ocupando más espacios de lo que le corresponde, y por eso está desplazando las estructuras hacia el lado contralateral, es decir, hacia el lado contrario, lo que está haciendo es que el cerebro sufra de mucha presión. Y algo que está tan inflamado, que está presionando, eso quiere decir que el cerebro no está funcionando bien y el cerebro está sufriendo. Y lo que hay que hacer es, de alguna manera, intentar solventar el problema de depresión, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el cráneo es una estructura que está cerrada, y la única manera que nosotros tenemos, aparte de con algunos medicamentos, pero que muchas veces son insuficientes, lo que necesitamos es abrir el cráneo. El cráneo, si veis, iba por aquí. En rojo, más o menos, lo he marcado. Y al quitar el cráneo, ¿veis que este es el hueso, esto blanco brillante? ¿Vale? Pues lo hemos retirado y entonces, ahora de repente, el cerebro puede irse para aquí. Y entonces, al hacer eso, vemos que la línea está más en el medio, que empiezan a aparecer aquí, y desde luego, esto se encuentra mucho más centrado, ¿vale? Entonces, esta técnica es lo que se llama una cráneo descompresiva, y es una decisión que hay que tomar con la familia, porque desde luego, normalmente, este tipo de pacientes quedan con secuelas graves. Es más típico, además, con personas jóvenes, porque como tienen mucho cerebro, el cerebro no se ha atrofiado, pues con muy poquito que se inflamen, pues ya tienen problemas de hiperpresión. Es también, pues, de esperar que esto ocurra con infartos grandes, porque cuanto más zona del cerebro quede infartada, más zona se inflamará y más fácil será tener problemas de hipertensión. También si no se controlan bien las tensiones. Pero bueno, todo esto son detalles médicos, que al final, lo importante es entender que esto es una cirugía extremadamente agresiva, muy salvadora, que deja problemas, y que muchas veces el problema es que deja, pues sí que es cierto que se salva el paciente, pero con unos resultados un poco pobres, o muchas veces alejados de lo que a nosotros nos gustaría, ¿vale? Bien, aquí lo que podéis ver es, digamos, toda esta zona que nosotros conseguimos que se expanda el cerebro, y que en vez de estar aquí metida, esta zona lo que hacemos es, pum, la desplazamos, ¿vale? Y como estábamos comentando, pues ya queda todo mucho más centrado. Ver todo esto en un escáner puede ser complicado. Sin embargo, aquí en una técnica de imagen, perdón, en una imagen normal y corriente, en un dibujo, lo podemos apreciar. En este caso, lo están apreciando con una especie de sangrado, ¿vale? El ictus isquémico lo que hace es, en vez de que esto sea sangrado, ¿vale? Lo que es, es cerebro, por decirlo así, inflamado, que de repente hace que gane, pues, este volumen, ¿vale? Es lo mismo. En vez de sangre, lo que es, gana volumen porque está inflamado. Y al final lo que hace es que el cerebro, pues como una plastilina, por decirlo así, y aunque sea un poco desagradable, una plastilina que la presionas tiene que salir y busca algún lado, ¿vale? Esto se llama un cal, esto se llaman herniaciones, porque herniar quiere decir que sale por algún lado. Entonces, esto sería una herniación, un cal. Hay veces que, pues, pueden quedar como agujeritos, pero bueno, esto es muy raro, transcal varial, pero bueno, esta nena la tenemos que aprender. Y las que son típicas es la subfalcina, porque esto se llama, este es el falcio, ¿vale? Y la trascentorial, ¿vale? Estas son un poco las importantes. Y luego las cerebrovasas que pueden ser hacia arriba o hacia abajo por diferentes temas, ¿vale? Bueno, la cuestión es que al final el cerebro que lo tenemos en nuestro sitio debido a la presión se puede mover. Y es por eso que si nosotros conseguimos quitar el cráneo de aquí a aquí, ¿vale? En el final lo que conseguimos es que se expanda y que entonces no ocurran este tipo de cosas. Que tener en cuenta que todo esto son fuerzas que están comprimiendo, que están apretando el cerebro, que lo están, por decirlo así, machacando poquito a poco y obviamente eso genera, pues puede generar lesiones de diferentes tipos, ¿vale? Una de las cosas muy típicas, que es cuando hay un infarto en toda esta zona, la zona posterior, un infarto cerebeloso, lo que ocurre es que toda esta zona se inflama y al inflamar comprime esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es todo esto? Por aquí lo que descubres es el líquido cefalorraquídeo, que el líquido cefalorraquídeo es una especie como el alcantarillado del cerebro, así hablando claro y mal. Entonces, si eso se ocluye, es como ocluir las cañerías del cerebro y al final hace que se vaya acumulando líquido en el cerebro que no puede ser absorbido de manera adecuada y al final se genera una hiperpresión de líquido, ¿vale? En vez de acumularse sangre o en vez de acumularse cerebro inflamado, lo que se acumula es líquido del cerebro que no puede ser expulsado. Eso genera otro problema de hiperpresión y al final lo que hay que hacer es, en vez de quitar el hueso por esta zona, lo que hay que hacer es quitar el hueso en la zona, por decirlo así, de la nuca, ¿vale? Entonces, como vemos, aquí no vemos nada, pero aquí de repente vemos esto. Esto me tenéis que creer que es esto, ¿vale? Que por aquí es por donde va. Y es al quitar el, al hacer la cirugía y dejar que se expanda por aquí en el momento en el que pueda aparecer este hueco, ¿vale? Y que entonces el líquido cefalorraquídeo pueda volver a fluir, se descomprima y todo esto. Muchas veces, aparte de esta cirugía, puede estar acompañada en ocasiones de un drenaje ventricular, es decir, un pincho que directamente se coloca hasta aquí en el cerebro y permite sacar líquido del cerebro. Sin embargo, una de las principales, recordemos que todo esto son causas que pueden hacer que los pacientes requieran a la uvi. Son causas de las que el cerebro está sufriendo mucho. Ya puede ser porque el edema es muy grande, ya sea porque hay que operarles de urgencia, ya sea porque están teniendo el cerebro que está saliendo por agujeros que hay en el cráneo, por la presión que están aguantando, que todo esto al final genera diferentes problemas porque el cerebro disfunciona, no puede mantener bien sus funciones y una de ellas es que no podamos, digamos, manejar bien las secreciones y acabemos teniendo problemas respiratorios e incluso aspirando contenido. Hay veces que es porque aspiramos el contenido que típicamente se afecta el lado derecho del pulmón, esto es porque el bronquio baja más directamente y es como por gravedad es donde cae y hay veces que es el problema que no podemos manejar bien las secreciones, no somos capaces de toserlas, se nos acumulan, se infectan y acabamos teniendo una neumonía, que esto es una radiografía de una neumonía, no necesariamente tiene que ser un paciente. Y los problemas respiratorios son una de las causas más frecuentes de que un paciente con un ictus pueda necesitar el ingreso en una uvi. Esto desde luego denota gravedad porque significa que aparte de tu lesión neurológica tienes complicaciones que te hacen desarrollar complicaciones en otros órganos y desde luego eso tiene bastante gravedad. Bien, lo que os quería comentar es que igual que he puesto al principio que los pacientes neurológicos cuando van a la uvi son pacientes graves porque básicamente lo que han desarrollado son complicaciones o bien porque han tenido una transformación hemorrágica o bien porque el infarto es muy extenso o bien porque están teniendo problemas con la presión o bien porque hay que hacerles una cirugía. Sin embargo, no todos los pacientes neurológicos que están en una uvi tienen el mismo pronóstico, por decirlo así. Estos son curvas de supervivencia, ¿vale? Y desde luego, digamos que la forma intuitiva de entenderlas es que cuanto más arriba estés, ¿vale? Más supervivencia tienes, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos es que los pacientes que ingresan en la uvi por un procedimiento electivo, es decir, por un tipo de neurocirugía, la mayoría sobreviven casi siempre, ¿vale? El pronóstico es peor si la razón por la que uno ingresa es sechos, es decir, crisis convulsivas. Pero vemos que aún así es más del 50% la supervivencia de esos pacientes al año, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya esto, no obstante, pues ya implicaría un pronóstico bastante peor. No es tanto que sea una supervivencia del 50% al año, ¿vale? Pero sí que vemos que es que es un poco más complicado de explicar. Pero bueno, vamos a entender que desde luego aquí el pronóstico es peor. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros ingresamos por un problema respiratorio, acute respiratory failure, vemos que cada vez la probabilidad de supervivencia al año es más baja. Y si ya ingresamos por situación de coma, estado mental alterado, que es una forma de decir coma, pues vemos que es aún peor. Es decir, nosotros podríamos entender que los pacientes neurológicos, que por ejemplo un ictus, ¿no? Un ictus que ingresa por coma tiene, tendríamos que pensar que no podemos informar a la familia de ser muy optimistas, porque desde luego su probabilidad de supervivencia no es la mejor. De hecho, lo más probable es que vaya a regular. Si es por un problema respiratorio, tampoco podemos ser muy optimistas, pero no tenemos que ser tan pesimistas. Si en el contexto de un infarto cerebral, posteriormente desarrolla y lo que tiene es una crisis, sí que podemos ser algo más optimistas. Y si por lo que ingresa en la uvi es por una cosa de que su enfermedad está estable y se va a hacer un procedimiento y todo está bien, podríamos ser bastante optimistas y pensar que no va a pasar nada. El peor escenario sería que un paciente neurológico lo que sufriese fuese una parada cardíaca, porque lo que como podemos ver, prácticamente el fallecimiento es casi del 100%. Entonces, esto es lo que nos permite entender que un paciente y su pronóstico dependen de sus complicaciones. Y bueno, con esto no quería alargarme mucho, antes quería hacer un pequeño vídeo introductorio y espero que os haya gustado y de alguna manera, si a vosotros os ha gustado, lo reconozcáis. Y poquito más que comentaros. Un saludo y hasta otra.